¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Pisces. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando aquello que yo les esté diciendo el día de hoy. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resona nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, el área de la salud nos habla aquí de dolores de cabeza y de posibles vicios. Puede ser, acuérdense, alcohol, drogas, no necesariamente, pero sí nos habla de algún tipo de vicio. Acuérdense que, como se los repito en varios videos, a lo mejor un vicio ya el día de hoy no significa alcohol o drogas. Puede ser incluso sentarte a ver televisión todo el día, ¿no? En la cuestión de dinero, nos habla aquí que el flujo de dinero ha disminuido un poco. Has estado teniendo a lo mejor como peleas y discusiones con otras personas también respecto al dinero. Hay que tener cuidado, o sea, no nos podemos como que pelear con todo el mundo a lo mejor porque pues el dinero no nos alcanza, ¿no? En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de dolor y sufrimiento dentro de esa familia y que muy seguramente por eso o decides alejarte o ya te alejaste. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que van a continuar de esta manera para dedicarse precisamente a la cuestión monetaria. Para otros de ustedes, nos habla que va a haber el inicio de una nueva relación. Y para aquellos que se encuentran dentro de una relación, nos puede hablar de una tercera persona que se está metiendo en la relación. Ojo, como siempre se los digo, no necesariamente quiere decir que ya existe una persona dentro de la relación, pero pudiera ser. En la conclusión de la tirada, nos habla de nuevo de dolores de cabeza, de ansiedad y de cambiar como la perspectiva de aquello que estamos tratando de solucionar. El consejo de los ángeles nos habla de diversión. Hay veces que hay que darnos tiempo precisamente para divertirnos. Y recuerden que les estoy incluyendo estas cartitas basadas en la ley de la atracción y esta dice Mis emociones fijas pueden cambiar. Ok, tú sabes... Los puntos fijos pueden ser alcanzados por tu atención a esa materia o a ese tema. Queremos que entiendas el extremo valor en deliberadamente alcanzar esas metas o esos puntos fijos. Porque una vez que tú esperas algo, vendrá. Los detalles pueden jugar diferente, pero tu vibración esencial siempre será la coincidencia exacta. Pero la esencia de tu vibración será exactamente una coincidencia o coincidencia exacta. Perfecto, lo siento. Hay cosas de verdad que se los juro que en inglés de pronto sé exactamente qué significan, pero en español me cuesta un poco de trabajo traducirlo. Y por eso es que de repente me apoyo con Google Translator. Desde el 1999 hablando inglés, pero aún así hay ciertas palabras que entiende uno perfectamente en inglés, pero en español cuesta un poco de trabajo como traducirlas porque a veces no hay como esa traducción exacta que pudiéramos dar. Y pues bueno, cambiamos un poquito a lo mejor el significado de las cosas. Por eso prefiero como Googlearlas de repente, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.